¡Hey, ya le voy raza! ¡Buenos días! ¡Hola, Chino! ¡Ay, mi madre! Bueno, ya oble. Hoy es un día uno, amanecer. Miren, amaneció bien bonito, súper. Y vino. Son las nueve, media de la mañana. Miren, miren. Qué bonita. La salida a regar. Miren nomás, qué preciosura. La salida a regar, mi raza. Ya la pusimos en una maceta. Qué hermosa. Acaba de salir a regar, nomás que... Tira toda el agua para abajo. Venga, soy un guerrero. Y ando en calcetines. Vamos a ir a almorzar. Voy a hacer huevo con chorizo y frijoles con queso. A ver qué tal. Y ando en calcetines. Y ando en calcetines. Van a hacer las 12. Y vamos rumbo, mis amigos. Vamos rumbo a que nos entreguen el terreno. Ya no nos van a decir a qué medidas. A qué medidas. Espero que todos estén muy bien. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ser live. Muchas gracias por todo. Así que, pues vamos a darle, mi raza. Este nuevo día. Hoy vamos a ir a arreglar la tejana. Porque el sábado teníamos ir a una sesión de fotos con una quinceañera. Pero... Veo la tejana muy bien. Entonces no va a ser necesario hacer ese gastazo. Entonces... Ahorita lo malo que sí estaba pendiente de hacer. Es otro anillo de estos. No sé si han visto el de Perla Negra. Ese está trozado. Quería ir a arreglar. Pero bueno. Ahorita ya se llama. Un poquito ya más tarde. Así que a ver si alcanzamos. Así que... Pues primero que nada. Porque a las once. Ya son las once y garra. Once y cuarenta. Así que primero vamos a ir a ver qué rollo. Ya no nos va a tocar igual. Como la otra vez vieron el video. Nos tocó enfrente. Porque estaba ocupado. Así que... Pero va a estar enfrente. Así que... Pues ya estoy dando a ver. Y mañana pues empezamos, mi raza. A chambearle. Yo y el Angelo. Eh... Vamos a empezar ese... Ese... Ese trabajito. Le dije a mi carnal que... Que... Que se me hacía paro. Y me dijo que sí. Pero claro va. Pues... También paro, paro. Nada que canjarnos. Ahí vamos a andar. Pues ayudando también a él. Para que... Pues para que me siga ayudando. Y apoyando. Así que pues muchas gracias. Y pues vámonos empezando, mi raza. Eh... Vamos a ver qué nos espera este nuevo día. Eh... Vámonos a pasearnos en estos toboganes. En las cuales yo habito todos los días. Ay... Eh no va, mi raza. Andamos en mi carro. No andamos en la camioneta. Porque la otra vez nos dijeron que... Que andaba... Que habíamos quebrado el vidrio. Y ahí es la camioneta que nos habían regalado. Mira ese carrazo. Chula de carro, neta. Cuando sea grande, voy a tener. Cuando crezca más bien. Eh... Ya no. Ya rebaseé mi papá. ¿Creen que usted va a crecer? Ya. Excelente. Buena vista con ese cerro. El cerro coronel. Eh... Miramos raza. Eh... Pum, pum. Eh... Buena raza. Ya llegué. Eh... Ya estoy aquí. Eh... Asistencia gráfica. Y tierra y libertad. Vámonos. Eh... Así que nomás voy a esperar al señor. Al señor que me va a llevar el terreno. Y... Y ya nos ponemos. Tapabocos. Todo el rollo. Para ir. Se me hace que me va a ir en este carro. Y él se va a ir en la camioneta. Porque ya nomás... Nomás es cuestión de darnos las líneas y tal rollo. Y ya mañana vamos a empezar. Dale duro. Dale duro. Ajajaja. Yo y mi carnal. Así que... Bueno mi raza. Hoy empezó un nuevo día. Un nuevo comienzo. Un nuevo fruto. Y espero que... Ese rollo se solucione rápido. Y crezca mucho. Muy rápido. Como... Como espuma. Ay... Pero primeramente Dios. De agarrar de la mano. Así que vamos a andar aquí. Y... Espero que todos se anden muy bien. Mi raza. Anden excelente. Al cienesísimo. Al cienazo. Al cienazo. Dicen el compa. Los tatuazos. Ajajaja. Andamos en el mamalono. Ajajaja. Andamos en el mamalono. En el carro. Y... Ahí está una mamalona. Miren. Esa es una mamalona. Gush. Se quema. Se quema o no quema. Si. Pues ya quemó. Ah no. Es el chapopote. Y una trucota así. Grandota. Y... Imagínense. Vea el tacuachito de yo. De yo. Ah. Y bajándome ahí de esas. No manches. Esperando que se baje una acá. Uno bien chero. Y bien grandote. Y se baja un chaparro bien enano. Ajajaja. Pero imagínenselo mi raza. Nomás imagínenselo. Ajajaja. No hombre mi raza. Espero que anden excelente. Miguel millonosísimo. Este. Es un nuevo video. Lo disfruto muy bien cada vez que grabo un video. Porque me gusta. Me gusta grabar videos. Así que. Pues ustedes saben mi raza. A ver que vamos a ir a visitar mañana. Bueno. Mañana vamos a ir a venir a atalachar. Vamos a venir a hacer las zanjas del terreno. Para empezar a rellenar. A hacer los cimientos y todo el rollo. Y eso nos lo vamos a intentar yo y el ángel. Así que. Bueno. Primeramente Dios. Tengamos video. Saludos. Gracias a eso. Vamos a hacer eso. Así que. Bueno mi raza. Iré nomás. Ya se va la mamalula. Ya se va. Ya se va. Y se fue. Ay. Mi raza. Estamos llegando aquí. Iré nomás. Iba a ser este terreno. Pero este terreno ya estaba vendido. Entonces. Nos toca aquí enfrente. Aquí enfrente. Y podemos esperar. No más de que irnos de. Si no es que nos va a tocar. Hacer tanto jale. Vamos a limpiar y todo el rollo. Que rollo mi raza. Ya estamos aquí otra vez de nuevo. Ya terminamos de. De poner las. Las marcas. Pero que creen. Que me pasó. Tenemos una desgracia. Andaba yo. Estrenando tenis. Dije. No. Pues para pisar firme. Y mire mi raza. Lo que me pasó con una varilla. Y está nuevo mi raza. Miren nomás. Ah. No. No. El recino vendetero. Y entonces me los di ayer. Y dije. No. Un beso mi. Y miren. Brutal. Brutal brutal. Bueno. Pero. Sentí una emoción. Y después ya se sentí tristeza. Así que. Pondrán un sostén aquí. No hombre que fue mi raza. En serio. No hombre no. Bueno. Pero ni hablar. Ni hablar va. Ya marcamos mi raza. Marcamos. El problema es que. Tuvimos un problemita aquí. Cuenta el señor del terreno. Que se está dando cuenta que Hay unos cimientos Pero Pero ha de cuenta que Ah, espérense Porque me está bruscando la cinta Que me anda cayendo Chinga, neta, que agüíte Mira, mira, mira Mira, mira Ay, no, no, que caray Siento un coraje brutal Pero bueno Estoy aquí al lado de las afueras Esperé que se puede el señor Para poderles grabar Todo el rollo Este es el terreno Que apenas vamos a empezar Todo el rollo Se ve feo Pero la verdad pues es que Se ve difícil Pero no imposible Así que vamos a irnos Lo bueno que aquí hay mucha raza Y hay mucha abandona Así que Vámonos en el cabalier Laderoso el Willy El Centra Vamos a tener que vender El Centra al Willy Para poder venir a fincar Dicen que el montón de la tierra El señor va a venir por él Porque hizo pues que Tiene que entregar el terreno Así lindo Hay unos cimientos Les contaba mi raza Que hay unos cimientos Que están en el terreno Entonces abarca mi terreno Pero eso no nos dijeron Entonces dicen que A veces no nos cobran Un extra Porque hay cimientos Está como un tipo cuadrito Al igual pues Digo que ya se firmó El contrato Así que pues Ya no creo que nos lo vayan A firmar A este porque Si no lo vieron Es por tontos Así que Ya se firmó el contrato Ya se firmó la especificación No se puede hacer Ningún otro cargo más Así que Pues ya está firmado Ya se vendió Así que Pueden ni hablar Así que pues Trato es trato Ellos deben de cuidar Pues bien ese es su trabajo Poder hacer Que realmente Pues esté Derecho Están viendo sus terrenos Son suyos Él los conoce más que nada Entonces pues Vieron que realmente Nos presentaron otro Otro terreno Pero como estaba ya comprado Entonces pues ya Nos dieron el de enfrente Pero el de enfrente Pues ya tiene una poquito De construcción Tiene cimientos Eso es bueno mi raza Porque ya podemos empezar A arriba Podemos ver primero A ver como estaba El terreno El cimiento Y Y empezar a Pues a meterle mano ahí Ya maniobra ahí Alto el rollo Entonces pues Si es así Pues ya podemos empezar A hacer un cuartito De volada Y Pues allí poco a poco va Así que Pues bueno mi raza Esto Ha sido mi día Esto ha sido Este Me levanté ahora muy hacendoso Les hice el almuerzo A mis amigos A mi familia Y Y todo lo que hay Vengo un poco triste Porque Hasta parece que Cuando hay algo bueno Te ponen tantas trabas Pero Aquí andaba mi raza No hombre Me dio un guajón De agüita En serio Yo venía bien guapo Con mis tenis Que tiene Que se me ensuciaran Pero dije Nunca esperé Que se me fuera A romper uno De donde hablar A raza De hablar Cómo no ser Los enseñantes Cómo no ser Los enseñantes Porque hubieran visto Que estrella Los de mis neos Pero pues bueno Ya pasó Y lo pasado Ya pasado Bueno mi raza Por aquí no irá Un saquito derecho Para agarrarnos A la barrota Pero Y así Vamos a saber Dónde está el terreno Porque si no Me voy a perder Bueno mi raza Bueno A pesar de que Lo que pasó Con mi tenis Venía a Viena Yo venía a Viena En Sendoza Y luego pues Nunca pensé Pero vengo De todas maneras Feliz Porque hoy este día Comienza algo bueno Algo de Pues qué se puede decir Bendición de Dios De que realmente Pues va a ser mío Va a ser mi terreno Y lo chido Lo más bonito Es que Yo lo voy a empezar A fabricar Desde los cimientos Hasta todo Tal vez los vlogs De pegar los vlogs Pues tal vez Si pueda venir a ayudar Y todo el rollo Mis piensos Dice mi mamá Que es muy fácil Pero bueno Ya viendo Vamos a calarlos Dice que el que no arriesga No gana Pero mi raza La verdad que Pues yo quiero Darles las gracias A ustedes Porque Vamos a empezar A vivir este nuevo proyecto Desde juntos Va a ser mío Que es lo bonito No sé Siento una gran emoción Me preguntó mi mamá Que si qué planeaba hacer Le decía Que pues que iba a hacer Algo así como Que tipo creativo Pues así como Tipo granjita Pero dice Está muy chiquito Para hacer una granja Entonces digo Pues no Tal vez voy a hacer Dos cuartos Con un baño Y arriba le empiezo a fincar Entonces ya Para que se ande de alto Y lo que reste Pues vamos a hacerlo Así como tipo granjita Para piñatas Y todo el rol Rentarlo Y para que salga Para la luz Y el agua Chinga Para las pipas Porque aquí Todavía empiezan las pipas Van a pasar las pipas A llenar el tango Mira ahí están los tangos Cuando llegue pasan las pipas A llenar Se van a caer del agua Entonces pues bueno mi raza Ya voy a agarrar carretera Y les quiero dar las gracias Por haberme acompañado A este en vivo En este video A este en vivo En este video Y quiero Quiero darles Cordialmente las gracias A todos los que se suscriben Todos los que dan like Todos los nuevos Bienvenidos A como vencen Espero y se disfruten Yo soy el Willy Todo es medio loco Este He llegado a unos comentarios Donde Que cambie Pero pues La verdad que yo siempre Yo digo Es muy difícil Ser dos personas A la vez Pero pues así soy yo Así que pues Espero una gran disculpa Para aquellas personas Que no No están muy convenientes A lo que yo hago Este Pero un cordial saludo Soy a toda Toma del ingue Tal vez si Pues ya estoy grande Pero La verdad que No sé Los que me conocerán Y platican conmigo Después de los videos Saben que realmente Me conformo De otro tipo de manera Así que Pues yo veo Mi canal Así como algo creativo Algo así Chido Por eso es de que Hay niños Hay niños Que les gusta ver mis videos Y como eso Es como mi hermano Adán Y mi novia Chiquita Y que les mando Un fuerte abrazo Mil gracias Porque eso es lo que Me hace a mi Pues aún más fuerte De ser como soy Y no cambiar Totalmente nada Porque digo Que como ya empecé Pues ya si cambiaría Ya sería un error Entonces pues Pues la verdad No voy a cambiar Por ese error Y pues se perdería El contenido Entonces pues Vamos a darle mi raza Y un cordial saludo Para todos A mi raza A mi raza A mi raza A mi raza Y por favor Cuando vayan A ir al campo Al rancho No vayan con tenis nuevos Porque se los van a romper No se crean Eso solamente me pasa a mi Bueno mi raza No me quería decir Antes de decirles Que muchas muchas gracias Me siento bien Bien orgulloso A mi mismo Bien orgulloso Y bien Bien contento No se Siento una emoción Tan grande Mi corazón palpita Cada vez que Que rigo eso Y yo quiero darles las gracias Porque sin ustedes No podría hacer esto posible Muchas gracias Por acompañarme En cada sonrisa En cada tristeza En cada alegría Que yo pueda vivir Y absorber para ustedes Y mientras viva Willio Joa Y viva la familia Joa Muchas gracias Siempre vivirá sonrisas Y cosas buenas Así que las mejores Vibras para ustedes Mi raza Échenle muchas ganas Hagan todo Propóngaselo Este Yo no me lo había proponido Tengo mucho tiempo Queriendo lo hacer Hasta ahorita Dios me puso la La fórmula Secreta Este De hacerlo Y pues me puso La iniciativa Y pues Ahora vamos a darle 5 años 5 años De estar En drogado Pero Como les dije En el otro video Va a ser algo seguro Que va a ser para mi En 5 años Va a ser mío Y en 5 años Todo lo que haya formalizado Si aquí estamos Dios nos presta vida Y salud Estar aquí en este canal Muchas gracias Se los voy a estar agradeciendo Porque ustedes Van a ser príncipes De que realmente Van a ser Van a ver Desde donde empezamos Hasta Hasta lo que construimos Y eso es lo bueno ¿Por qué? Porque Estaba planeando Hacerlo Dejar un huequito Un huequito De la tierra Como estaba Como ahorita Como ahorita está En cuenta Y dejarle ese huequito Y hasta Ponerle así una Miquita Y un pedacito De vidrio Así como De tipo de recuerdo Cómo estaba la tierra Cuando yo Empecé mi terreno Y cómo va a quedar Va a quedar una huella Y les apuesto Mi Rosa Voy a dejar esa huella Ahí marcada ¿Por qué? Porque yo quiero Que esa huella se quede Porque ahí va a poner Mi placa En los 100 mil Suscriptores Así que Pues eso espero Mi Rosa Eso espero Llegar a los 100 mil Suscriptores Y vamos a darle Para adelante Muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias Por todo Y el Willy Para todas Y para todos Los carnales Muchas gracias Carnales Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta el nuevo video Muchas gracias Por este video Tal vez no fue Algo tan interesante Pero espero Que se hagan divertido Tan solo de escucharme La verdad Yo siempre me divierto Cuando estoy grabando Y todo el rollo Y yo sé que Lo ven ustedes Con alegría Y tal rollo Porque ven que estoy Bien curioso Pero bueno Mi Rosa Eso es lo que Todo por hoy Espero que hayan Disfrutar el desayuno Que les prepare mi familia Y todo el rollo Muchas gracias Muchas gracias Y bendiciones Para todos ustedes Las buenas vibras Y bendiciones Para ustedes Muchas gracias Por siempre estar aquí Oh ya dije Muchas gracias Pero la verdad Es que ustedes saben Que siento mucha alegría Así que vamos a vender El palomo Para poder Construir No la verdad Que si quiero pensar Yo si pensé Dije porque En un carro En un carro Siempre se le mete más Y no se le saca No se le saca A un terreno Y a una A una casa Aunque le inviertas Y le inviertas La casa nunca baja de valor Así que Y el carro Pues si siempre Se van devolvando Porque se pegó El mortiguador Y que quien sabe Que le suena Y ya le bajan Hasta más Entonces pues bueno A un terreno Si se le sube hasta más Así que Un beso Y I love you Thank you very much Muchas gracias La verdad Muchas muchas gracias Mil bendiciones Y los quiero mucho I love you Thank you very much Y nos vemos Hasta el nuevo Río 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 Río